Y el propósito más grande de cada ser humano es hervir. Onaje, vida para tu piel, es un emprendimiento de cosmética natural donde elaboro productos a base de extractos y aceites vegetales como jabones, tónicos, serum, mascarillas, todo para el cuidado del rostro, la piel, el cuerpo y el cabello. Nosotros elaboramos productos de cosmética natural 100% artesanales y naturales. Todos los insumos que utilizamos para la elaboración de los jabones son extractos naturales y plantas, algunos como la manzanilla, la caléndula, el polen, la miel, el eucalipto. Mi emprendimiento nació a raíz de dos razones muy importantes. La primera es mi experiencia personal, ya que padecí de acné desde mi adolescencia y buscando tratar este, utilicé productos químicos muy abrasivos para la piel que me ocasionaron manchas. La segunda razón por la que inició mi emprendimiento fue buscar un ingreso económico sin dejar de lado el cuidado de mis hijas, estar pendiente de ellas, estar en casa, acompañándolas, pero al mismo tiempo generando un ingreso y haciendo algo que me apasiona, que me gusta mucho. Es muy importante reconocer nuestras habilidades. Todas las mujeres tenemos capacidades grandes. Es muy importante planearlas y accionar, no quedarnos solamente en el pensamiento y en esos sueños que queremos alcanzar, sino también lograrlo, hacerlo, disfrutar el proceso porque van a haber obstáculos, pero no rendirse ante ellos, seguir adelante y lograrlo, alcanzarlo hasta que ya sea un hecho. Un segundo tip que les quiero compartir a todas las mujeres es apasionarse, enamorarse de todo lo que hacen, hacerlo con mucho amor, con mucha dedicación, con esfuerzo, con responsabilidad, con disciplina, día a día, sin descansar hasta lograrlo. Es muy importante no perder el enfoque, porque en el camino y en este proceso vamos a encontrar muchas personas. Algunas nos van a guiar, nos van a ayudar, nos van a apoyar, otras de pronto van a rechazar lo que estamos haciendo o nos van a criticar, pero que eso no sea impedimento para lograrlo. Hay que seguir adelante, hay que perseverar hasta alcanzarlo. Al momento de emprender, yo inicie solo con las ganas y la motivación. De ahí en adelante todo va fluyendo y van llegando a nosotros las herramientas, el apoyo, el conocimiento, los recursos económicos, todo para hacerlo realidad. Gracias. 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 Gracias.